¿Qué es el comité democrático haitiano en América del Sur? Continuamos con el compañero Henry, que es del Comité Democrático Haitiano en América del Sur, para reflexionar ahora acerca de cómo los efectos del castigo que aplicaron los poderes centrales, los países imperialistas, Haití. Eso dejó y deja y tiene secuelas muy graves en lo que está ocurriendo en Haití. ¿Qué es lo central, digamos, de lo que está aconteciendo hoy en Haití y el pueblo haitiano, a partir de aquella historia que contabas recién? Exactamente. Cien años después, Haití, es decir, de la ocupación norteamericana, dije al principio que transformó a Haití en una perfecta neocolonia de los Estados Unidos. Ellos, al irse en el 34, dejaron una gendarmería transformada luego en fuerzas armadas de Haití, autores de golpe, asesinato, de masacres. Y este régimen siempre estuvo enfrentado a las masas. Para poder reproducirse, recurrió siempre a las dictaduras o a intervenciones extranjeras. Una de las dictaduras más famosas, la de Duvalier, que duró del 57 padre a hijo hasta el 86, donde una rebelión popular echó a este infeliz, para hablar de alguna manera suave. Un régimen que asesinó, según algunos datos fidedignos, a más de 60.000 haitianos. En aquel momento Haití no tenía más de 6, 7 millones de habitantes, ahora somos 11. ¿Se imaginan lo que fue esto? Pero hay que entender también el gol, la posición geoestratégica, geopolítica de Haití. Haití comparte la misma isla con la República Dominicana, lo hemos visto antes. Cuando Francia en 1697, por el tratado de Huisbeck, ocupa. Por eso nosotros hablamos creol y francés, y allá en República Dominicana hablan español. Haití, 77 kilómetros, nos separan de Cuba, el canal de los vientos, es el país más próximo a Cuba. Hay una parte del mar Caribe, que controlan solamente Haití y Venezuela. Haití está a escasos minutos de vuelo de Puerto Rico y de Jamaica. Entonces ocupa un lugar central. Y es el lugar también donde las clases dominantes haitianas, por razones históricas que nos entramos a analizar ahora, son incapaces de ganar elecciones de manera limpia. Yo a veces hago, para poder graficar esto, digo a los compañeros, me gustaría ver una elección en Haití, donde vienen marcianos a hacerlo, para que no haya trampa. Gente que no conoce a nadie. Yo pongo un perro que dice antiimperialista, anticapitalista, anti-burgués. La oligarquía élita puede elegir lo que quiera. Te aseguro, Roberto, gana el perro. Hay un sentimiento antiimperialista muy fuerte, porque fuimos víctimas, somos víctimas de esto. Cuando hablamos del empobrecimiento de Haití, yo podría pasar horas hablando y me quedaría corto. Le voy a dar algunos datos de lo que ha hecho ese régimen neocolonial. Hoy hay más de 60% de la población que vive con menos de dos dólares por día. Uno podría decir, bueno, en Cuba, pero en Cuba tienen educación, tienen salud, tienen comida, tienen una serie de cosas aseguradas. En Haití no tienen nada cubierto. Tenemos una tasa de mortalidad infantil de la más alta. Tenemos una esperanza de vida que nos supera los 50 años. Además de esto, no hay ningún servicio hospitalario que funcione realmente en el país. La universidad es una destrucción total. Este año académico que acaba de terminar en junio, hay tres o cuatro facultades que no funcionaron directamente. Tenemos una tasa de analfabetismo superior al 70% en el campo. La gente, cuando uno va a algunos barrios, como Sites Soleil, Garavín, Sites Militaires, Solino, etc. Yo no digo fuera, en Puerto Príncipe, alrededor de Puerto Príncipe. Hay gente que están durmiendo, arriba de bloque ponen un colchoncito, se puede decir colchón, no es, era colchón en algún momento. No lo pueden poner en el piso, no hay piso, porque debajo está pasando agua servida. Ahí duerme la gente. Hay lugares donde la gente duerme en estas condiciones y duerme en cuatro o cinco horas y otro que está parado esperando su turno para hacerlo. Entonces son esas condiciones. Es decir, es un sistema neocolonial que tiene una especie de irracionalidad demencial. Reduciendo, como la época esclavista, a seres humanos a vivir o a sobrevivir en condiciones infrahumanas. Pero hubo un apoyo latinoamericano. O de la ONU. Con la ONU, que Brasil estaba encabezando. ¿Por qué no se explica cómo los hermanos latinoamericanos fueron solidarios con Haití? Con Haití. Mil, dos mil cuatro, sacaron a Agustín. Secuestraron. Es decir, un comando militar norteamericano secuestró al presidente Agustín y lo mandó afuera. Desembarcaron inmediatamente tropas yanquis, canadienses, francesas y algunos soldados chilenos. Pero en aquel momento estaban muy preocupados por lo de Irak. Entonces idearon y plantearon en el Consejo de Seguridad la resolución 1542. Una resolución que iba a formar lo que se llamó la MINUSTA. Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización de Haití. Encabezada militarmente por Brasil. Tenía una parte política, una parte polindicial, etc. Durante esos años, yo no voy a datos nuestros. Porque si no podía decir, bueno, Henry está hablando del campo popular, un isquianista que está hablando. Yo voy a datos de ellos. Una investigación interna de la ONU reconoció que soldados de Sri Lanka, miembros de la MINUSTA, violaron hasta niñas de 12 años. Pero como gozan de inmunidad Haití, no pueden juzgarlos. Los repatriaron nada más. Uruguay. Una filmación mostró cómo soldados uruguayos violaban a un chico haitiano de 18 años. Hubo un bombardeo con helicópteros atillados sobre el barrio popular más importante de Puerto Príncipe, que tiene casi 500.000 habitantes. Tenemos fotos, Roberto, de bebés en sus cunas. Dicen, yo digo cuna para que la gente pueda entender, bueno, en el lecho de ellos, con sus vísceras afuera. En el año 2008 hubo un levantamiento popular contra el hambre. El pueblo iba a agachar al presidente adentro. Llamaron a la MINUSTA a masacrar. Hubo elecciones 2010-2011. Ellos impusieron su candidato. Las elecciones 2015-2016, igual hicieron. La MINUSTA, el terremoto de Haití 2010. 300.000 muertos oficialmente. Bueno, vamos a aceptarlo. Un millón y medio de gente sin techo, nada. El mismo año, en octubre, se desató la epidemia del cólera. Lo negaron durante un montón de tiempo, cuando expertos internacionales demostraron que son las tropas de Nepal que habían traído la cepa. Ban Ki-moon, algunos días, semanas antes de dejar su cargo, reconoció esto. ¿Sabe cuántos muertos hubo? Más de 10.000 muertos cuando él aceptó, reconoció esto. Más de un millón de haitianos infectados. Si eso no es crimen de lesa humanidad, ¿qué es esto? ¿Qué es? Yo me pregunto qué es. Y ahí vimos participación de gobiernos supuestamente progresistas en esto. Nos dolió fundamentalmente de ver esto. Brasil, Argentina. Yo no hablo de Argentina de ahora. Yo hablo de Argentina en la época de los Kirchner. Brasil en la época de Lula. Yo hablo también de Evo. Hubo soldados bolivianos. Las dos honrosas excepciones que no participaron en la minusta fueron Cuba y Venezuela. Entonces, hay una mala interpretación, hay una incomprensión de la realidad haitiana. Nos ven como pobrecitos, se mueren de hambre, no tienen organizaciones, no tienen nada. Es la visión de la limosna, no de la solidaridad. Es como alguien que sale de la iglesia y ve a un pobre en la calle y le da 20 pesos y le da 20 pesos y se lava la conciencia. Esa es la realidad. Entonces, es esta situación que nosotros creemos que también tenemos que hacer una autocrítica. Creo que no hemos hecho los suficientes esfuerzos para poder explicar claramente lo que está pasando allá. Las singularidades nuestras. A veces dicen que hay una barrera idiomática, pero creo que se podría haber hecho más. Yo creo que podemos entendernos. Sí, sí, la verdad que lamentablemente se nos va el tiempo y Haití es una vergüenza para América Latina. Haití es una llaga abierta que todos los días nos está mostrando las debilidades que tenemos. Donde por ahí con nuestras democracias actuales nos sentimos satisfechos. En cambio, un pueblo que marchó a la cabeza de los primeros procesos en la región, procesos que después fueron frustrados y que esperan de alguna manera el momento de su emancipación social, creyeron, creyeron de alguna forma a la sombra de aquel movimiento, lo que recién Henry nos contaba sobre el ejemplo de Bolívar, ¿no es cierto? Son cosas que es para grabar en la memoria. Hoy agradecemos a Henry por traernos estas palabras. Pero una última palabra, pero hoy el pueblo haitiano acaba de protagonizar el 6, 7 de julio una insurrección popular tremenda, que para mí marca un antes y un después del sistema neoconstitucional. Acaba de derrotar el plan de Fondo Monetario Internacional que quiso que el gobierno haitiano aumentara el gas, el kerosene, etc. Hoy el país está de pie, el pueblo está de pie. Y creo que podemos llegar a escribir una nueva y hermosa página en la lucha por la liberación. Ojalá que Haití muestre el camino nuevamente. Muchísimas gracias. Gracias Henry nuevamente. Y hasta la semana que viene. Muchas gracias. Gracias. ¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Viva la revolución bolivariana! Para construir un socialismo prórpero y sostenible. ¡Viva Bolivia!